Amada mía Hoy quiero cantarte esta canción La compuse para ti Porque eres lo más grande de mi vida Y así será Por los días de mis días Por los siglos de los siglos Mi amor será para ti Yo te querré con todo mi corazón Te adoraré, brindaré todo mi amor Será la luz que me alumbre Y cuando no tenga nada Será todo para mí Amada mía Mi amor será para ti Si tú sabes que te quiero Sin ti no puedo vivir Mejor prefiero morir Eres mi máximo anhelo Amada mía Mi amor será para ti Mi amor será para ti Ya no estás más a mi lado corazón En mi vida no había nadie como tú Y si Dios me hizo quererte dulce amor ¿Por qué rompí esa ilusión? Mujer Amada mía Amada mía Mi amor será para ti Si pudieras pensar Como este inmenso Desde el fondo de mi corazón Mi amor a por ti Amada mía Amada mía Mi amor será para ti Ahí va Nuestro cariño Con más sentimiento Amada mía Mi amor será para ti Amada mía Amada mía Amada mía Negra de mi corazón Sin ti No quiero la vida mejor Prefiero morir Amada mía Mi amor será para ti A repartir amor A repartir amor No quiero la vida mejor Yo quiero seguir Junto a ti Amada mía Mi amor será para ti Mil gracias le doy al cielo Eres una bendición Mi felicidad completa Se la debo Todo el Señor Amada mía Mi amor será para ti Mi amor será para ti Gracias por ver el video.